Le doy la bienvenida a Álvaro Gómez Jr., que es parte de los voceros de Cristo, quien está con nosotros. Adelante, buenas tardes. Mucho gusto, buenas tardes. Saludos a todos los que están en sintonía. Que Dios les bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Guatemala, el país de la eterna primavera. Qué lindo que estén con nosotros y de verdad es un gusto poder saludarles. Pero queremos hablar un poquito de esa trayectoria, porque los voceros de Cristo es una agrupación que fue fundada en Bogotá, Colombia, en el año 1972. Ya llevan rato en lo que es la música. Sí, ya por la gracia del Señor hemos hecho mucha música y son muchos años de estar sirviendo al Señor. Ya el próximo año, si el Señor lo permite, estaremos celebrando 50 años del Ministerio de Carrera Artística. Por supuesto, de mi padre, que es el fundador, que está acá a la par mía también. Y bueno, yo llevo un poquito menos de toda esa cantidad de años, pero el Señor ha sido bueno porque ha permitido que la música aún se conserve y que esté en vigencia. Y bueno, hay una gran cantidad de gente que todavía gusta de esta música. Dios la bendice a través de esta música. Y es algo que nos hace sentir muy honrados, privilegiados, porque no es fácil. No es fácil desarrollar un ministerio, no es fácil desarrollar una carrera artística, musical, pero que Dios nos haya permitido hacerlo. Y por tantos años es de verdad para sentirnos muy agradecidos y muy honrados de parte de Dios. Definitivamente. Y queremos saludar a su papá también, que usted nos comentaba que está ahí también para poder platicar con nosotros. Así es que mi hermano Álvaro Gómez, ¿cómo está usted? Muy bien, mi hijo. Gracias a Dios. Muy agradecido por todas las cosas que él ha utilizado en mi vida para ser un instrumento de bendición a mucha gente en este mundo. Y yo vivo muy agradecido por él, por todas las cosas que él, por su amor, por su misericordia y por su gracia, me ha utilizado para hacer precisamente lo que le acabo de decir. Y de verdad que es un honor poder platicar con usted, porque hablábamos con su hijo de esa gran trayectoria que tienen los voceros de Cristo. Ya cumpliendo, digamos, los 50 años de ministerio, ¿cómo ha sido esa experiencia en todos estos años cantándole al Señor? Bueno, como experiencia es una cuestión muy importante. Yo le dediqué mi vida desde el día que le entregué mi corazón al Señor. Le dediqué toda mi vida a Él y me he dedicado hasta el día de hoy. No me he dejado de hacer las cosas que Él me ha mandado hacer, que me ha llevado para hacer lo que Él ha hecho. Y yo lo he hecho con todo mi corazón y el deseo más grande de mi vida es que todo lo que Él me ha entregado a mí es un trabajo especial para que el corazón de cada quien escuche esto que nosotros estamos haciendo. Se den cuenta de que Él es el que es el dueño de nuestras vidas y nos da la esperanza de tener una vida eterna junto con Él. Hay una pregunta que muchos se hacen y yo me la hago también y quiero saber hoy. Usted es, o usted es colombiano, usted inició en Colombia, ¿por qué ahora está en Guatemala? Por supuesto, yo soy chaparruleno, chaparralero. Nací en Chaparral, Toliva. Y pues ahí me creí, me crecí en ese país y luego llegó el momento que el Señor ahí mismo, en ese lugar, me apareció su bendita salvación hasta el día de hoy. Y luego pues Él nos ha movido para diferentes partes, no solamente para aquí, para este lugar donde estamos ahora, sino que nos ha movido a muchos países de este mundo para ir precisamente a hacer el trabajo que Él nos ha entregado para que hagamos, a fin de que mucha gente entienda y busque el amor que Él les da para que no se pierdan, sino que encuentran en Él la salvación y la vida que ellos necesitan para tener una eternidad. Lo más reciente que estamos escuchando acá es A Tu Lado en el Cielo, que ustedes están estrenando, fue el 20 de septiembre, el lanzamiento, digamos, háblenos de este tema musical. ¿Cómo surge? ¿Quién lo escribe? ¿Y por qué el tema A Tu Lado en el Cielo? Bueno, sí, tuvimos el privilegio de presentar un nuevo sencillo y es esta canción A Tu Lado en el Cielo. La canción pues nace hace algún tiempo, ya hace algunos años, mi papá la escribe como una canción de esperanza, de esa esperanza que mantiene vivo a todo aquel que ha creído en Cristo, que es que algún día estaremos con el Señor, de que la vida aquí en la tierra es una vida de paso, nada más, por muy buena que sea o por muy trágica que sea, estamos de paso. Y lo interesante es que hay un más allá, hay un después. Y para los que estamos en Cristo, el apóstol Pablo dice en la palabra que el morir es ganancia. Para nosotros el morir a este cuerpo, a esta tierra, es ganancia porque pasamos a tener vida ya eterna en la presencia del Señor. Entonces, esta canción viene a ser un refrigerio, sobre todo en este tiempo en el que ha habido tantas pérdidas de seres queridos, en el que hemos estado sufriendo tantas despedidas, tanto dolor, tanta tristeza por el tema de la pandemia. Y el Señor puso en nuestro corazón que esta canción fuera la punta de lanza de lo que va a ser la celebración de los 50 años de los voceros de Cristo, que lo estaremos haciendo, si Dios nos da vida, el próximo año. Entonces, decidimos lanzar esta canción como el primer sencillo de un álbum, que primero Dios te va a traer cosas muy bonitas. Esto es lo más reciente de los voceros de Cristo, a tu lado en el cielo. Les envío un fuerte abrazo, gracias de verdad nuevamente por haber estado con nosotros y deseamos que sigan teniendo mucho éxito. Muchas gracias a ti por la oportunidad, gracias a la audiencia y gracias a toda esa gente que ha seguido nuestra música durante tanto tiempo.